La vida y el triste final de Aarón Díaz. Aarón Díaz nació en Puerto Vallarta, el 7 de marzo de 1982. Es un actor, cantante y empresario mexicano. Se le conoce por el personaje Quique, en la telenovela Clase 406. Su padre es mexicano y su madre estadounidense. Cuando aún era muy pequeño, se mudó con su familia a la ciudad de San Miguel de Allende, donde pasó casi toda su infancia. Cuando entra a la secundaria, se va a vivir a los Estados Unidos, donde empieza a trabajar como modelo. Su idea era estudiar turismo en Las Vegas, pero fue invitado para audicionar para el Centro de Educación Artística, la CEA de Televisa. Oportunidad de la que no dudó. Desde entonces, se dio cuenta que le apasionaba actuar. Su primera oportunidad en una telenovela le llega aún siendo estudiante del CEA. Se dio a conocer en 2002, interpretando a Quique, en la telenovela juvenil Clase 406, que rompió récords al durar un año siete meses ininterrumpidos al aire. La segunda telenovela donde actúa es Corazones al Límite, en el año 2004, al lado de Sara Maldonado y Serling. El mismo año, incursiona en el mundo del doblaje, prestándole su voz al personaje estelar de la película Thunderbirds. Durante su participación en Clase 406, fue novio de Serling, poco antes de terminar el melodrama. En el año 2005, protagoniza la telenovela Barrera de Amor, del productor Ernesto Alonso. En 2006, incursiona en el teatro musical, con la puesta en escena de Vaselina, donde interpreta a Dani. Ese mismo año, inicia una relación sentimental con la actriz Kate del Castillo, diez años mayor que él. El año 2007 trae nuevas sorpresas para él, protagonizando la nueva producción de Pedro Damián, Lola, Érase una vez, en el que interpreta al codiciado Alexander von Ferdinand. También, en este mismo año, se hace acreedor a su primera diosa de plata, como actor revelación de la película Amor Extremo. En noviembre de 2007, termina su relación con Kate, pero en 2008 la reanudan, rumorándose que contraerán matrimonio. En agosto del 2009, contrajo nocias con Kate del Castillo, en Las Vegas, Nevada. Y en septiembre de ese mismo año, se casan en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Ese año fue muy importante para él, ya que, además de convertirse en un hombre casado, lanzó su primer disco como solista a ritmo de Big Bang. Su material discográfico se titula Enamorándome de ti. También lanzó su marca de ropa, la cual se llama Perra. En el año 2010, regresa a las pantallas chicas, en la telenovela Teresa, la cual protagoniza al lado de Angélique Boyer. El mismo año, emitió un calendario que, más allá de atrevido, fue artístico y original. Ha difundido su línea de ropa, llamada Perra, en el mes de agosto del año 2009, con lo cual, debutó como diseñador y empresario. En agosto del 2009, la revista People en español, lo nombró el más guapo de la lista, de los 25 hombres más guapos. En diciembre de 2010, salió a la venta un calendario para 2011, con fotografías del actor. Divorciado de Kate del Castillo, comienza una relación con Lola Ponce, a quien conoció durante las grabaciones de El Talismán, en el año 2012, y con la cual, tiene a su primera hija. Aarón Díaz, el padre amoroso, discreto y generoso que actúa, solo por el amor al arte. La razón por la que, pareciera que Aarón Díaz, únicamente hace lo que quiere, es precisamente por eso. No tiene ningún tipo de presión, para tener que aceptar algún proyecto, que no le interese. Le convencen, o le aportan algo, tiene una vida desahogada, porque ha invertido sus ganancias, en numerosos bienes raíces. En ese sentido, el actor y cantante, ha tenido una mayor libertad de acción y creación, que otros colegas, que se han visto encasillados, en roles típicos de galán. De este modo, será él quien interprete a Eugenio Casasola, un periodista de nota roja, especializado en los casos sobrenaturales, acompañado por la arqueóloga, Elisa Matos, Ana Brenda Contreras, en Toda la sangre, una miniserie, que se basa en la novela homónima, de Bernardo Enquina. Una miniserie, que se basa en la novela homónima, de Bernardo Esquinka, y dirigida por el aclamado, Harry Sama, que ha hecho el sueño de Lou, o Aquí no es Berlín, como parte del contenido original, para Stars Play y Pantalla. Que una pareja, como la conformada por Ana Brenda, y a Aarón, encabece un proyecto tan de vanguardia, sorprende. Sobre todo, porque representa una jugada arriesgada, para actores, que habían dedicado su carrera, anteriormente a telenovelas. Y es el caso de Díaz. Este proyecto, es algo en lo que tenía interés, desde hace mucho tiempo atrás. Por lo que está perfectamente dispuesto, a correr el riesgo. Ya que la familia, que tiene junto con la actriz argentina, Lola Ponce, tiene una seguridad, que le permite explorar, solo lo que le interesa, para pasar más tiempo con sus hijas, Erin y Regina. Hoy, a casi nueve años de ser papá, Aarón, ha volcado su amor en la familia que fundaron, y celebran las fechas tradicionales juntos, tanto los holidays estadounidenses, como las fiestas tradicionales de México, como el grito de la independencia, que es la verdadera fiesta patria mexicana, a diferencia del 5 de mayo, que no le gusta mucho, no la celebra, por considerarla más comercial que otra cosa. Esto es parte también, de la educación bicultural, que desea dar a su progenie, dedicándoles a ellas, el tiempo que cultiva, haciendo exclusivamente, lo que le gusta. Muchas gracias por escuchar, la historia de vida de Aarón Díaz. Os deseamos buena suerte, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.